Esta obra beneficia a más de 30.000 familias riojanas y favorece al sector industrial para mejorar su capacidad productiva. Estamos inaugurando la obra más importante de los últimos años para la ciudad de La Rioja. 30.000 familias van a tener gas. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de La Rioja